Te vi de reojo y a media luz y no fue difícil darme cuenta Que también me mirabas tú, creo que fue 50-50 No sé, tal vez fue 60-40, pero es lo que a mí me cuenta Y que estés 100% dispuesta Disfrútalo porque ahora estoy contigo, podré tener a otra pero estoy contigo Te pones como loca si te beso y sigo, sabes que sigo, si me sigues yo te sigo Disfrútalo porque ahora estoy contigo, podré tener a otra pero estoy contigo Te pones como loca si te beso y sigo, sabes que sigo, si me sigues yo te sigo Hace tiempo que quiero contigo Te muerdo en los labios mientras talo en el oído Como yo no vas a encontrar Estoy solo pa' ti, pa' ti, pa' ti Pa' tirar el tiempo a la basura Me hubiese quedado en casa Solamente te quiero pa' mí, eso me sobrepasa Te quiero desde que rapea de en plaza Parece el espacio y te exploro como la NASA Qué loca época en la que no toco estar Ven acá pa' bailar juntos en la oscuridad Yo sé tu debilidad, ven Disfrútalo porque ahora estoy contigo Podré tener a otra pero estoy contigo Te pones como loca si te beso y sigo Sabes que sigo, si me sigue yo te sigo Me llamas y me voy contigo Podré tener a otra pero estoy contigo Te pones como loca si te beso y sigo Sabes que sigo, si me sigue yo te sigo Entre nosotros hay química Uno más uno es matemática Yo sato y ella es sádica Me brillan los ojitos y no para de llamarme Y seducirme con el nada privado para castigarme Wow, le invito a los parties para que me vean Wow, la cojo de mano pa' que se lo crean Wow, baby tú conmigo y yo contigo Si me sigue yo te sigo Baby de reojo y media luz Y no fue difícil darme cuenta Que también me mirabas tú Creo que fue 50 a 50 No sé, o tal vez fue 60 a 40 Pero lo que a mí me cuenta Es que estoy 100% dispuesta Disfrútalo porque ahora estoy contigo Podré tener a otra pero estoy contigo Te pones como loca si te beso y sigo Sabes que sigo, si me sigue yo te sigo Disfrútalo porque ahora estoy contigo Podré tener a otra pero estoy contigo Te pones como loca si te beso y sigo Sabes que sigo, si me sigue yo te sigo Hay el tipo que quiero contigo Yo te sigo Yo te sigo Y yo te sigo Gracias por ver el video.